Huellas de algún animal que pasó por aquí Aquí hay huellas de un animal Probablemente un mapache Y aquí hay huellas de otro animal que cruzó por aquí cuando el cemento estaba fresco Este es el tercer derrame de concreto que registramos tan solo en esta zona Lo cual nos habla de que estos derrames son mucho más frecuentes de lo que pensamos ¿Cuántas veces más se ha derramado concreto en estas cuevas? En estas cuevas No es un error Esto es un delito Porque estos pilares no tienen un estudio de impacto ambiental y están dañando gravemente los ecosistemas subterráneos de Quintana Roo Ahí se ve todo Eso es concreto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!